¡Aplausos! ¡Ay, qué escándalo! ¡Qué escándalo! Muchas gracias a la prensa por asistir a darle acuerdo a la 24ª entrada a los premios públicos ¡Qué escándalo! La emoción y la verdad Casi la verdad Y me encanta la gente que ya no me ha hecho el pasaje Hay esto en el lugar ¡Qué escándalo! La gente que está ahí Me creí que esta esquina pero no está perdida ¡Estoy aquí! ¡Aquí vive! Quiero agradecer a mí a mi patrocinador especial Eso es posible, yo ya le voy a ver la música Entonces, ¿verdad? Super Casey Construction Corporation Es una compañía que es el calor de la casa de Miami Yo fui un pescantador Conciencia cruz Para los mellizos Para el mundo Para el Shaggy Dios Para la cámara Para los nietos, para todo eso Y la empresa Que yo voy a grabar donde va a ser Jason Super Jason Por eso Por eso Los míos Por eso Señores, yo quiero de verdad un fuerte aplauso para cada uno de ustedes por darles este atorno a estos premios maravillosos, fabulosos Están muy talentistas Están muy talentistas con un oso todo en el estudio Yo voy a estar como que va a ser más chiquitín con todo esto Que el canal Que el canal lo aprende a increíble Yo quiero llamar Y darme la bienvenida al creador de estos premios Los premios Too much me parecen a mi pero es eso Yo soy demasiado Como eso trae mucho con demasiado Dios mío, qué reina Bueno, qué reina Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Vamos a llamar al presidente de usted de estos premios Al señor Johnny Too much Al presidente y al vicepresidente Brian le damos aplausos para ellos dos ¿Dónde está Johnny? Johnny Too much ¿Dónde está Johnny Too much? Dios mío Si lo ven por ahí Por favor díganle Johnny que pasa ¿Dónde está Johnny? ¿O está aquí? Yo no puedo creerlo No lo sé Señores, vengo pronto por la revista No se preocupen Vengo con otro escándalo Escándalo Escándalo, mire Por favor que no ¡Ahí está! Con un aplauso yo creo que escándalo Soy ahí Señores, acuérdense que traigo un pueblo en mi lengua y una lengua en mi pueblo Gracias por estar esta noche con todos nosotros Gracias Lucky Sarto una gran estrella Dominicana A Pilar también que está con nosotros Chanilo Sanil está Isolde Apeguero de los discípulos del mundo Junior Pauriel Bueno, hay muchas entregas El G.S. Evolution también Bueno Gracias de la verdad los tengo que agradecerles estoy poco agitado así que los dejo con el programa fuerte aplauso a Lumi Lizar que está con nosotros Lumi está pegada por ahí tengo que acompañarme ¡Ay! Yo voy a acercar la señores vamos a hacer a nombre de Super J.C. de la vida por dejarlos 村 un montón crío no es muy bueno esto Gracias.